...en lleno, sobre todo que el público salió feliz, contento de tanta vida. Los invito amigos al Teatro de Landa, dos funciones, todos a la piscina, con el caballo en Perón Solar, en Luz y Cantú, Pilar Lovera, Alejandro Saldaña, Angélica Infante y su servidor. Se van a divertir, vayan al Teatro de Landa. Angélica Infante, Pilar Lovera, Alejandro Saldaña y la actuación especial de Cascarita, en el Teatro de Landa, dos funciones diarias, de martes a domingo. Estás acusado de asesinato. ¿A quién maté? A tu vieja en la piscina. No, estaba nadando y me pedí una llanta. Y yo se la venté. Sí, pero con todo y reino.